La Guardia Civil intervino en Fuentevaqueros, provincia de Granada, 10.700 jamones y embutidos ibéricos congelados en mal estado y con fecha de caducidad de 2015. Muchos de los productos estaban podridos y suponían un peligro para la salud pública, por lo que la Inspección de Salud de la Junta de Andalucía ordenó su destrucción. Esta investigación se inició gracias al hallazgo de mercancía putrefacta con anomalías en el etiquetado dentro de un camión interceptado, lo que llevó a los agentes hasta una nave industrial en la que se encontraban todas las piezas intervenidas. La Guardia Civil sigue investigando si existe responsabilidad de los propietarios de los jamones y embutidos en un delito contra la salud pública. ¡Gracias! 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 Gracias.